Ella es Agostina Santini, una italiana que vino por primera vez a Tenerife de vacaciones en 1997 y que nunca más quiso salir de la isla. Hoy expone su trabajo como vidriera en la primera feria de artesanía e innovación celebrada en Candelaria. Expongo mi trabajo que dura de 20 años, con una continua búsqueda de innovación. Años trabajando con un material. Que nunca termina, tiene una vida infinita, se puede reciclar un número infinito de veces. Otro caso que encontramos en la primera edición de esta feria es el de Alexis, quien descubrió la cerámica por simple casualidad. Empecé con un amigo en plan ayudarle un poco y al final se me encendió una bombilla, como quien dice, y nada, veía un mundo muy grande de poder vender y vivir de esto. Y que ahora hace productos con una temática canaria que pueden llegar a tener diversos usos. Un uso doméstico, por así decirlo, hasta decoración. Bajo el lema diseñanía, diseño hecho con artesanía, esta feria destaca el sector orientado a promover el trabajo de 46 artesanos. Es bonito también que la gente conozca un poquito de las islas. Ahí del pueblo, ahí de fuera, de otros sitios y se va conociendo poco a poco. La feria de innovación, diseño y artesanía destaca por combinar lo contemporáneo y lo ancestral en una muestra orientada a mejorar la calidad del empleo en este ámbito.